¡Ay! ¡Vila mía! ¡Ay! ¡El 26 del mes de mayo nació un niñito en el año 57 Y allí en la junta fue bautizado Y hoy se conoce con el nombre de Diomedes En Carrizal, tierra de puertas Cerca del pueblo nació el cantor del vecino Y desde entonces he venido con gran placer y cariño Representando mi herencia Entre la junta y patillar, sobre lomas y sabanas Entre la junta y patillar, sobre lomas y sabanas Hoy canto versos del alma, cuando empiezo a recordar Hoy canto versos del alma, cuando empiezo a recordar Hay bonitos momentos en la junta Hay aquel niñito, hoy bien se adiós Se lo llevaron su padre, padre y hermana Hoy es un joven que rezo Y está puyoso de estar de nuevo en su tierra Un acordeón, fue el gran encanto Y aquel niñito que empecé a enseñar para rata Tocaba mirando el viejo Ese día no iba al colegio Y aquí en parado me quedaba Tarde en la casa llegaba Y me sentaba enseguida Tarde en la casa llegaba Y me sentaba enseguida Ay, hace tareas de mentiras Porque no acabo de mirar Hace tareas de mentiras Porque papá me quedaba Y aquí en la casa llegaba 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 Y aquí en la casa llegaba